qué tal señores les traemos el clásico regio acá en vamos deportes pero antes de analizar el partido rápidamente vamos a repasar nuestra tabla de predicciones sonrisa claro todavía no todavía soy como la semana pasada te ganan sí no sí sí he visto que han estudiado bastante increíble a ti ya se te acabó la suerte cualquiera de las teorías existen sí porque no llamó la cruz azul para que te vayan a la bruja a la bruja sí no mejor le llamo este a john milton que ese sí le dio terapia a él no lo llamaron más bien a él lo llamaron sí 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 porque la bruja se invitó sola el clásico regio clásico regio monterrey tigres qué partidazo de alarido qué bueno que fue este clásico en la fecha 15 porque el tigres ha vuelto a ser lo que era el torneo pasado y ha regresado de gran manera le mete tres goles al chivas después le mete cuatro goles a los pumas juega a mitad de media semana ante el pachuca en un muy buen partido y bueno ahora pues va a enfrentar al monterrey creo que el cansancio físico le puede pesar al conjunto de tigres pero si hay un plantel amplio en méxico es el plantel de tigres claro las rotaciones y que no rota mucho tigres pero tiene como sustituir sin duda alguna y tiene unos cracks increíbles algo de cansancio el tuca tiene opciones para cambiar eso y tiene una banca de lujo por algo es el equipo con la mayor nómina el equipo más caro del fútbol mexicano y sin duda alguna va a ser un gran partido porque igual pues el conjunto del monterrey anda muy bien el caso de los colombianos jimmy chara dorlan pavón que es banca y cuando entra mete gol el caso de edwin cardona el caso de funes mori un equipo muy ofensivo la verdad que los dos están muy bien creo que lo que lo hace más interesante es que el tigres en los últimos partidos ha lucido bastante ha metido muchos goles y el monterrey se ha mantenido ese nivel lo va a ser va a ser bastante interesante obviamente la afición siempre pesa las dos aficiones son muy aguerridas al monterrey y creo que va a ser un espectáculo muy interesante pero yo me voy con una victoria de los rayados a mí esta fecha es de las que más me gustan el fútbol mexicano porque en los últimos años son de los equipos más competitivos que ha tenido el torneo varios ya varios torneos que se han mantenido si son equipos que invierten que traen figuras internacionales que sí rinden en el fútbol mexicano y también tienen jugadores mexicanos muy interesantes ambos ambos conjuntos dos técnicos que han dirigido ya mucho tiempo en el fútbol mexicano que han salido campeones en el fútbol mexicano con varios equipos son técnicos ganadores y especialmente la afición no la afición en estos en estos partidos es es diferente al resto del fútbol mexicano por ahí se rumora que el turco tal vez pueda llegar a dirigir la selección argentina va también que son son técnicos que siempre están en los rumores porque son buenos muchos equipos los quieren punto ahora lo que están haciendo en este momento hoy hoy viernes 20 de 21 de abril a un día de ese partido creo que tigres es llega en mejor momento no está mejor en la tabla obviamente si tiene un partido a media semana hace tres días y va a jugar otro a media semana la importancia contra el pachuco un título que quieren pero tigres hoy por hoy me parece que es el mejor equipo del fútbol mexicano en la cancha cómo están jugando cómo están llevando y la tabla demuestra otra cosa pero pero porque se tomaron cinco o seis semanas de vacaciones y yo creo que se tomaron como 10 porque hasta la fecha 10 lo empezaron a jugar así su pretemporada inició en la fecha 7 los tres de ritmo y ya ahorita están empezando a sacar los resultados que necesitan no pueden perder este partido porque si no otra vez la liguilla la ven muy lejos y es algo que tigres no no se pueden permitir estar fuera de la liguilla yo creo que tigres la única presión que tiene es no perder ante monterrey en la circunstancia que esté sea campeón sabe sabe campeón no esté peleando al descenso o si no tenga nada que pelear en monterrey es como que una meta así como el real madrid su meta es ganar al barcelona y barcelona real madrid y américa chivas o sea es una rivalidad muy fuerte en las ciudades y además con mucho se juegan mucho porque los dos equipos están peleando cosas y arriba en la tabla no tigres necesita llegar a la liguilla saben que tienen que ganar la monterrey y eso les va a dar mucho silenciosamente se están metiendo tú hablaste un poquito de cansancio yo creo que tigres para este partido no existe es como si ahorita real madrid y barcelona están muy cansados por jugar la champions y el clásico ya no les importa es lo mismo pero en europa están acostumbrados de toda la vida a jugar tres o cuatro torneos aquí con dos torneitos se rompen las piernas los jugadores es que dicen que hace calor yo me voy con tigres creo que está en un mejor momento tigres creo que saben que necesitan ganar y por eso me voy con tigres gana en el estadio de monterrey tigres bueno muchachos aquí se predice monterrey con 33 y tríguez con 39 un posible empate de 26 por ciento está muy muy apretado es que la verdad es muy apretado es que claramente tigres es favorito porque está o sea tanto ofensiva como defensivamente es el mejor equipo en este momento en el fútbol pero montarrey es muy bueno aquí pero no le estoy quitando no le estoy quitando el baño de oro a méritos al monterrey pero tigres se encuentra mejor en eso hay que estar claro pero también desafortunadamente si yo me voy con el mismo argumento pero es difícil el fútbol mexicano o que estos equipos mantengan un ritmo por tres cuatro cinco seis semanas consecutivas no 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 nos hemos acostumbrado a eso nunca ningún un equipo lo que también pienso que afecta es que el monterrey ya se encuentran puestos no se puede decir que se encuentran a salvo más o menos tiene una presión más pesada en los hombros son un poco la verdad con una cortina de humo porque le ganan a chivas un equipo de chivas que jugó la verdad con suplentes le ganan a un conjunto de pumas que no es lo que vimos en las primeras cinco fechas un equipo puma está mal puma está mal hay que estar adecuado o sea y el monterrey se ha mantenido y no ha perdido este las últimas fechas han venido abajo pero se mantiene tercer lugar correcto correcto pero a tu punto de que monterrey está más más calmado menos con menos presión que mejor para monterrey ganar la tigres y eliminarlos eliminarlos hoy por hoy sacarse a tigres de encima la presión que tiene tigres en los hombros es mucho más pesada que la que tiene monterrey y en un clásico regio con la afición en monterrey jugando en casa pienso que se se va a notar seguramente el 90% de los boletos son para la afición de los rayados y el 10% varios infiltrados de tigres seguro mucha gente de tigres en ese estadio bueno a ver qué tal no sé muchacho a ver a ver a ver yo me voy piénsalo medítalo guiñac 50 goles con el ando por favor dejando como cristiano ronaldo o edwin cardón aldo guiñac tiene cinco goles verdad vamos en fecha 15 verdad eso es un gol cada tres partidos andaba dormido en todo el torneo junto con todo el equipo de tigres un pichichi no es considerado una persona que mete un gol cada tres partidos bueno muchachos llevan un empate clásico regio empate se fue con la fácil empate 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 bueno muchachos ahí lo tienen no se olviden del resto de nuestras predicciones para ver más vídeos como este de vamos deportes no se olviden de suscribirse acá y si aún no han visto la otra predicción de esta semana denle click siempre nos esperamos acá en vamos deportes puntocom